No todo fue fiesta y diversión en la presentación de Javier Chicharita Hernández con las chivas rayadas del Guadalajara, pues fue el mismo futbolista quien se encargó de empañar el brillante espectáculo que montaron en el estadio Acron para darle la bienvenida ante su afición y cientos de miembros de la prensa deportiva en México. Después de viralizarse por una gran respuesta a una pregunta durante una entrevista con David Faitelson, la cual fue aplaudida por millones de aficionados. Ahora el Chicharita enfrenta la otra cara de la moneda, pues en redes sociales se le está criticando por su forma rociara de responderle al periodista de marca, Toño Moreno, quien se llevó un desaguisado con el futbolista del rebaño. Durante la presentación de Chicharito, Toño Moreno trató de aprovechar los instantes que tuvieron en exclusiva al futbolista, lanzándole una pregunta de cajón, pidiéndole que él mismo se diera una calificación por su trayectoria en el fútbol europeo, pero la respuesta de Hernández dejó a todos desconcertados, pues no esperaban una reacción de ese tipo. En tono molesto y totalmente a la defensiva, Chicharito respondió que le vale madre es cómo evalúan su paso por Europa y le deja esa tarea a los periodistas, recalcando que no le interesa la calificación que le pongan. No, no lo voy a calificar, me la he pasado a toda madre, ha sido chingoncísimo y a ustedes les encanta esto califíquenlo, a mí me vale madres, yo por eso no estudié para perseguir una pelota, para no calificaciones, respondió. Aunque al final de su respuesta ofreció una disculpa por interrumpir al periodista, en redes sociales fue criticado por su gesto grosero con Toño Moreno, pues la pregunta no fue lanzada con dolo o en un afán de provocar una reacción como la que tuvo el jugador. Gracias. 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 Gracias.